Creo en ti, creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mi, llegaste y me rescataste Creo en ti, aunque el sol se apaga Yo se que tu eres mi luz, sobre mi están tus alas Eres quien me da la fuerza, y has creido siempre en mi Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra, creo que tu me levantaras Tu me levantaras, yo creo, creo en tus promesas Creo que tu me levantaras, tu me levantaras Yo creo, creo en tu venida, creo que tu me levantaras Creo en ti, creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mi, tu llegaste y me rescataste Creo en ti, aunque el sol se apagara Yo se que tu eres mi luz, sobre mi están tus alas Eres quien me da la fuerza, y ha creido siempre en mi Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré Yo creo, yo creo, creo en tu palabra, creo que tu me levantaras Tú me levantaras, yo creo, creo en tus promesas Creo que tu me levantaras, creo que tu me levantaras Tú me levantaras, yo creo, creo en tu venida Creo que tu me levantaras, tú me levantaras Tú me levantaras, Señor Tú me levantaras, Señor Tú me levantaras, Señor Tú me levantaras, tú me levantaras, Señor Yo creo, creo, creo en tu venida, yo creo, creo en tus promesas Yo creo que tu me levantaras, tú me levantaras, yo creo, creo en tu venida, yo creo que tu me levantaras, tú me levantaras Cada día, con tu amor Cada día, con tu amor Señor Jesús, aquí estoy otra vez Arrepentido pidiendo perdón otra vez Mira que ayer mi corazón prometió Que no volvería a fallar y no lo cumplió Perdona mi corazón, que no te pudo cumplir Sé que no tengo la razón, pero me muero si no estás en mí Perdona mi corazón, que no te pudo cumplir Sé que no tengo la razón, pero me muero si no estás en mí Señor mira este corazón, corazón cobarde Que ayer te prometió y no te cumplió Señor mira este corazón, corazón cobarde Háblale cada mañana y hazlo como tú Perdona mi corazón, que no te pudo cumplir Perdona mi corazón, que no te pudo cumplir Sé que no tengo la razón, pero me muero si no estás en mí Señor mira este corazón, corazón cobarde Que ayer te prometió y no te pudo cumplir Señor mira este corazón, corazón cobarde Señor mira este corazón, corazón cobarde Te pudo cumplir No se pude cumplir ¡Gracias por ver el video! 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 Por la ambición la vida ya perdieron muchos amigos que en un tiempo conocí ellos pensaron mi vida será mejor Con mucha plata, mujeres y el licor Porque hay caminos que al hombre parecen recos Pero su fin es camino de muerte Y de que sirve que ganaras todo el mundo Y que al final tu alma se perdiera Porque hay caminos que al hombre parecen recos Pero su fin es camino de muerte Y de que sirve que ganaras todo el mundo Y que al final tu alma se perdiera Ahora ya están perdidas esas almas Solo esperando el gran juicio final Es mejor llegar pobre al cielo Que millonario al fuego eternal Porque hay caminos que al hombre parecen recos Pero su fin es camino de muerte Y de que sirve que ganaras todo el mundo Y que al final tu alma se perdiera Porque hay caminos que al hombre parecen rectos Pero su fin es camino de muerte Y de que sirve que ganaras todo el mundo Y que al final tu alma se perdiera Y que al final tu alma se perdiera Recuerdo una fuente que ayer visitaba De agua cristalina que mi sed saciaba Que nace profundo desde las entrañas Del buen corazón de la vieja montaña Cuando me acercaba Cuando me acercaba a sus aguas tantas Limpiaba las manchas de mis pies cansados Hoy le echo de menos Desde mis adentros Hoy le echo de menos Vuelvo a beber de tus corrientes Ahora vuelvo a mojar mis pies cansados del desierto Ahora vuelvo, ahora vuelvo Vuelvo a sanar mi corazón que estaba enfermo Y a encontrar entre tus aguas nuevo aliento Ahora vuelvo, ahora vuelvo Y el agua corría Y el valle llenaba Y a un lado del río Los niños jugaban Y el fruto que a tiempo Los árboles laban La gente comía Y el alma sanaba Cuando me acercaba A sus aguas tantas Limpiaba las manchas Desde mis pies cansados Hoy le echo de menos Desde mis adentros Hoy le echo de menos Vuelvo, a beber de tus corrientes Ahora vuelvo A mojar mis pies cansados del desierto Ahora vuelvo Vuelvo, ahora vuelvo Vuelvo a sanar mi corazón que estaba enfermo Y a encontrar entre tus aguas nuevo aliento Ahora vuelvo, ahora vuelvo Vuelvo a sanar mi corazón Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Oh, 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 oh Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad Coronado con poder Coronado con poder Digno de toda la adoración Toda gloria y honra sea para ti Oh, 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 oh Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Grande y fuerte no estoy yo Vestido en majestad Bueno, eterno, tu reino se establecerá Alto y sufrime, tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá Cantando santo, bueno e incomparable Dios cantando santo, bueno e incomparable Bueno, eterno, tu reino se establecerá Alto y sufrime, tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá Cielo y gloria se establecerá Cantando santo, tu reino y gloria se establecerá Cantando santo, bueno e incomparable Dios cantando santo, bueno e incomparable Dios Cielo y gloria se establecerá Cielo y gloria se establecerá Cielo y tierra te adorarán, tus hijos claman por un despertar Cielo y tierra te adorarán, tus hijos claman por un despertar Cielo y tierra te adorará Tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra te adorará Tu reino y gloria se establecerá Cantando santo, bueno y comparable Dios Cantando santo, bueno y comparable Dios Bendeciré tu nombre Dios En medio de la congregación Te cantaré, te exaltaré Tu nombre Dios En medio de tu pueblo yo Te cantaré Oh Señor, Tú conoces bien lo profundo de mi corazón Y el anhelo que hay dentro de mí Es poder adorarte Señor Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios Te adoro a Ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres Tu Señor sobre todo Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios Te adoro a Ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres Tu Señor sobre todo Eres Dios Te adoro a Ti, 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 tu amor Los density, te adoro a Ti, te adoro a Ti, te exaltaré Tu nombre Dios En medio de la congregación Te cantaré, te exaltaré Tu nombre Dios En medio de tu pueblo yo te cantaré Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón Y el anhelo que encontró de mí es poder adorarte al Señor Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor sobre todo Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor sobre todo Eres Dios Eres mi Dios, eres mi Dios Eres mi Rey, eres mi Rey, eres mi Dios Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi Rey Eres mi Dios, eres mi Rey Eres mi Rey, eres mi Rey Eres mi Dios, eres mi Rey Eres mi Rey Eres mi Dios, eres mi Rey Eres mi Rey, eres mi Rey Pensé que sola estaría Pensé que todo acabaría Y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso Más en el proceso Más en el proceso Que升 Que se vayan todos Menos del Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje De adorar y glorificar Ahora no me siento sola Su amor de día y de noche me acompaña Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Que Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falte todo Menos su presencia Que se vayan todos Menos del Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Él prometió estar conmigo hasta el fin De su amor no dudaré Él es mi amigo fiel En mi debilidad Él me sustentará Su espíritu fuerzas me da Él conmigo va Él conmigo va Que me falte todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que yo deje de adorar y glorificar Que me falte todo Que yo deje de adorar y glorificar Él es mi amor no dudaré Él es mi amor no dudaré Tu amor me persigue hoy Tu dulce voz calma mi tempestad Tu mirada siempre me levanta Anhelo ver el rostro de aquel que me amó Puedo escuchar tu voz llamándome No puedo escapar de tu imparable amor Corro hacia ti Nunca me soltarás Tu rostro volveré Aquí me quedaré Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara a mi Señor Y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara a mi Señor Y estar más cerca de ti Puedo escuchar tu voz llamándome Puedo escuchar tu voz llamándome No puedo escapar de tu imparable amor Corro hacia ti Corro hacia ti Corro hacia ti Nunca me soltarás Tu rostro volveré Aquí me quedaré Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara a mi Señor Y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara a mi Señor Y estar más cerca de ti Y estar más cerca de ti Más cerca, más cerca de ti Queremos estar en tu presencia Queremos estar en tu presencia Queremos estar en tu presencia En tu habitación Queremos estar en tu presencia Permanecer en tu presencia Queremos estar en tu presencia Queremos estar en tu presencia En tu habitación Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara a mi Señor Y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara a mi Señor Y estar más cerca de ti Más cerca, más cerca de ti Queremos estar en tu presencia Verte cara a mi Señor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cuántos están listos para adorar al Rey de Reyes? ¡Al Señor de señores! ¡Al Gran Rey! ¡Oh! ¡Hágalo fuerte con nosotros! ¡Oh! 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 Grande es nuestro Dios y Rey, Creador de todo es Él. ¡Viste luz y esplendor! ¡Las tinieblas huyen hoy! ¡Oh! Puertas, ábranse, hagan paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de Gloria. ¡Oh! Poderoso, Yahweh, oh, Yahweh. ¡El Rey de Gloria, poderoso, Yahweh, oh, Yahweh. ¡Manos arriba! Reino se levantará, más sobre todos Dios está Pues a la muerte Él venció, por siempre reinará el Señor Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey Muros van a caer, prepárense para el Rey de Gloria Poderoso Yahweh, oh Yahweh El Rey de Gloria Poderoso Yahweh, oh Yahweh Vamos todos con las manos arriba, digan conmigo Dios es Rey Él es Rey El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre El reino del Señor es para siempre Mantis minutos Tu te loBS Testament El reino del Señor es para siempre Estas las acciones Existe un lugar De mi alma Que solo tú puedes llenar Y siento un nacer Que solo en tu fuente voy Podría asociar Sería imposible continuar Sin la ayuda de tu mano Porque tú guías mis pasos, Señor ¿Cómo negar tu gran poder? Si cada día puedo ver Que eres tú que me alumbra en la oscuridad Y así confiado caminar Eres tú el que divide en dos el mar Y firme yo pueda cruzar Ya no te voy porque tú me guiarás Y nada me faltará Te quiero dar mi adoración Sin nada que ocultar Cuando oro a ti, Señor Me alegro porque sé que prestas atención Porque tú eres tan real Puedo sentir que me amas y escuchar tu voz Tu voz ¿Cómo vivir si tú no estás? Si eres tú mi fuerza Aquel que me sustenta Señor ¿Cómo negar tu gran poder? Si cada día puedo ver Que eres tú el que me alumbra en la oscuridad Y así confiado caminar Eres tú el que divide en dos el mar Y así confiado caminar Y así confiado caminar Y así confiado caminar Ya no te voy porque tú me guiarás Y nada me faltará Te quiero dar mi adoración Sin nada que ocultar Me dices si puedo acércate más Que en mi poder hoy te voy a enseñar Que todo es posible si puedes confiar Yo soy tu Dios real Eres tú quien me alumbra en la oscuridad Y así confiar Y así confiado caminar Eres tú el que vive en dos el mar No puedo acertar Ya no te amo porque tú me guiarás Y nada me faltará Te quiero dar mi adoración Sin nada que ocultar Denle por favor un aplauso de gloria a Dios Por la vida de Lucía Parker No olvidaré a un recuerdo Cuando tu gracia llegó a mi encuentro Y cubrió mi necesidad Yo me rendí Me diste paz y un futuro Mi corazón ahora es tuyo Tengo amor solo porque me amaste a mí Y te amo Cristo te amo Yo te amo Porque me amaste a mí Amaste a mí Tu sacrificio Aún me conmueve Fuiste a la cruz Porque me amas Vivo estoy Solo porque me amaste a mí Solo porque me amaste a mí Porque me amaste a mí Yo te amo Cristo te amo Yo te amo Yo te amo Porque me amaste a fin Porque me amaste a mí Me amaste primero Nada me mueve apartar de tu amor Dios ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios Tú ya soy, tú ya soy Nada me puede apartar de tu amor, Dios ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios Tú ya soy, tú ya soy Te amo Cristo te amo Yo te amo Porque me amaste a mí Yo te amo Cristo te amo Yo te amo Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Y te amo Y te amo Porque me amaste a mí Aleluya Aleluya Ahora es el tiempo De creer que sus promesas se harán realidad Si él te llama Si él te llama a caminar Que vayas donde él está Andando sobre el agua Sin perder la calma Pon tus pies sobre las aguas Y camina sin dudar Su mano te sostendrá Y aunque fuerte sople el viento Y la duda te empezará Nunca te hundirás en el mar Ven, camina sin mirar Ven, camina sin mirar el agua Hazle caso a esa palabra Que te dice acércate Hoy te bendeciré Ignorando tus temores Olvidando el ayer Rechazando lo que pueda Hacerte retroceder Si él te llama a caminar Que vayas donde él está Andando sobre el agua Sin perder la calma Pon tus pies sobre las aguas Y camina sin dudar Su mano te sostendrá Y aunque fuerte sople el viento Y la duda tempestal Nunca te hundirás en el mar Con tus pies sobre las aguas Oh, oh Con tus pies Ven Ven, ignorando tus temores Olvidando el ayer Rechazando lo que pueda Hacerte retroceder Con tus pies Con tus pies Pon tus pies sobre las aguas Y camina sobre el mar Su mano te sostendrá Su mano te sostendrá Aunque fuerte sople el viento Y la duda tempestal Su mano te sostendrá Oh, oh Con tus pies sobre las aguas Camina Camina sin ver atrás Oh, oh Que fuerte sople el viento Y la cruda tempestad Nunca te hundirás en el mar Aleluya Aleluya Puse usted sus manos A ver sus manos Aleluya Aleluya Y la cruda tempestad Y la cruda tempestad Mis pecados, mis pensamientos, límpiame, oh Señor, en el hueco de tu mano, siempre quiero yo estar. Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos, límpiame, oh Señor, Jesucristo entró a mi corazón. Jesucristo entró a mi corazón, Jesucristo entró a mi corazón. 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 Se pone a sus órdenes en la colonia El Paraíso, calle La Estrella número 45, San Cristóbal de las Casas Chiapas, donde encontrarás discos, playeras, libros, Biblias, panderos y mucho más. ¡Ve y conócenos! El mover de Dios es lindo, en la vida del creyente fiel, aunque a veces hay pruebas amargas, más al fin hay un sabor a miel. Yo nunca he visto un escogido sin respuestas, porque en todo Dios le muestra una solución. De las cenizas Él clama y Dios le atiende, le protege, le defiende con sus manos poderosas. Dios, usted es un escogido, y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír. Dios te levanta de las cenizas y del polo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios, exaltarle. Quien le vea a usted dirá, que sin duda un escogido. Diren que para vencer has nacido tú, y ya sabían por qué en ti veían la cara de un gran vencedor, y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que el ojín le habló. ¿Quién le vio pasar por prueba y no le ayudó? Cuando le vean bendecido se arrepentirán. Estarás en escenario y ellos en el público, mirarán al gran Jesús brillando. Ven usted, Él sabe que en su pensamiento usted va a decir, mi Dios sí vale la pena hacerte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Dios te levanta de las cenizas y del polvo Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido Y usted va a ver la mano de Dios Exaltarle, quien le vea a usted dirá Que sin duda un escogido Dirán que para vencer has nacido tú Y ya sabían por qué te veían la cara de un gran vencedor Y que si Dios quiere actuar nadie puede impedir Entonces usted verá cumplir cada palabra que el ojín le habló Quien le vio pasar por prueba y no le ayudó Cuando le vean bendecido se arrepentirán Estarás en escenario y ellos en el público Mirarán al gran Jesús brillando Ven usted, Él sabe que en su pensamiento usted va a decir Mi Dios sí vale la pena hacerte siempre fiel La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo Pero mi victoria hoy tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Mi victoria hoy Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Mi victoria hoy Marquiste me amaste Recuerda, Señor, a ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Me elegiste, me amaste Recuerda, Señor, a ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor, aquí estoy 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 Porque me amaste tanto, si yo no lo merezco Me abrazaste es cuanto más lo necesitas Porque me amaste tanto Padre, 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 gracias por tanto amor Porque me amaste tanto, si yo no lo merezco Me abrazaste es cuanto más lo necesitaba Porque me amaste tanto, si yo no lo merezco Me abrazaste, me amaste Cuanto más lo necesitaba Me abrazaste, me amaste tanto, si yo no lo merezco Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro Y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino Porque a mi lado pelea Jehová Kibor, varón de guerra Y cuando peleo a su lado Nada me detendrá, nada me vencerá Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo ballado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo ballado, marcando los límites Voy a pararme en la brecha como una leona parida Y marcaré mi territorio en el nombre de Jesús Porque defiende mi casa Jehová Kibor, varón de guerra Y cuando conmigo va al frente Nada me detendrá, nada me vencerá Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo ballado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo ballado, marcando los límites El enemigo no podrá encarar mi territorio El enemigo no podrá tocar a mi simiente Como una guerrera Haciendo ballado, marcando los límites Haciendo ballado, marcando los límites El enemigo no podrá encarar mi territorio El enemigo no podrá tocar a mi simiente Me paro en la brecha como una guerrera Lo quito, mis armas diciendo la brecha Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo ballado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo ballado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando los límites Marcando los límites Marcando los límites Marcando los límites Ese hombre es justo y fiel Ese hombre es el gran rey Fue a él a quien le tocaba Por mis culpas pagar un precio Que ni un trono vaya en el cielo Y un hombre sobre todo nombre Jesús tomó mi lugar Jesús tomó mi lugar Siendo el rey de los cielos El Todopoderoso vino aquí por mí A sufrir por mí A morir por mí Jesús tomó mi lugar Jesús tomó mi lugar Siendo el rey de los cielos El Todopoderoso vino aquí por mí A sufrir por mí A morir por mí El Todopoderoso vino aquí por mí El Todopoderoso vino aquí por mí Y los cielos Y los cielos tienden con su gloria Por tanto el mundo había pecado El Todopoderoso vino aquí por mí Y los cielos tienden con su gloria 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 ¡Gracias!